Empieza Comunicando Fronteras La voz es la expresión de la juventud fronteriza Andrea, ¿desde dónde nos encontramos grabando el día de hoy? Nos encontramos desde el Parque Voluntar Hoy tenemos un programa a la vez alegre y triste Vamos a rendir un homenaje póstumo a nuestro amigo Chabel Olguín Chabelito, como yo le decía de cariño Que fue parte de la familia de Comunicando Fronteras y Gleadores Soberrín Vamos a darle un último adiós con un homenaje póstumo Lula, en la música fronteriza ¿A quién tenemos? Grupo Nueva Sangre Mija, también en la cultura y en el baile, ¿a quién tenemos? Alvarez Folclórico de Ciudad Juárez Con el cuadro de Chiapas También tenemos una tradición en Ciudad Juárez que ir a dónde ¿A qué santuario fuimos a grabar, mija? Al Santuario de San Lorenzo Ahí vimos una danza, la danza del niño Jesús Y entrevistamos a algunos de los danzantes También aquí a las compañeras, a mis hermosas conductoras Parte Estefanía, las ha asustado mucho ¿En dónde fue, mija? En el recorrido de mitos y leyendas en el Mercado Juárez En el Mercado Juárez, cada 15 días Hay un recorrido de mitos y leyendas Donde estas compañeras, aquí a mis hermosas conductoras Las asustaron ¡Comenzamos! Estefanía, ¿con quién estuvimos estas festividades de San Lorenzo? Con la danza del niño Jesús Vamos a ver el reportaje Aquí tenemos la tradición en Ciudad Juárez Comunicando con Sara En la cultura, en la fe de los fronterizos Seguimos aquí comunicando con Sara Lo que vamos con la danza del niño Jesús Seguimos en la Feria de San Lorenzo Tenemos aquí un interés, ¿qué es el nombre de la danza? ¿Cómo se llama la danza? ¿Cómo se llama la danza? ¿Cómo se llama la danza? La danza del divino de San Lorenzo ¿Cuántos que se lleven viniendo aquí a San Lorenzo? Quince años de devoción Y de venir a bailar al Padre de San Lorenzo Un poquito más lejos ¿Cuántos intereses son los que se lleven aquí a San Lorenzo? Bueno, vamos a ver Venga para acá, ven aquí Tenemos aquí niños 10 chiquitas Quiero que se presenten, por favor Que me den su nombre, que son tan amables Y ella se llama Lesslie Once Once Y Jazmín ¿Cómo quieren danzar aquí para San Lorenzo? ¿Cuáles tiempos les deberían la danza? Un año O un año ¿Quién les explicó, cómo llegaron a ser parte de esta danza? Un año Bueno, están heridas, están heridas aquí en la cámara. Bueno, seguimos aquí publicando con ustedes. ¡Gracias! 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 Como siempre, comunicando frontera en la cultura. Tenemos a nuestros amigos de casa Stage, que están próximamente, este próximo domingo, en las funciones a las 3 y a las 6 de la tarde, van a tener la obra Hotel Transilvania. Tenemos aquí, aparte del elenco, ¿no puedes decir tu nombre y tu personaje? ¡Hola! Soy el Jago de la Abra, ¡es la de Drácula! Aquí tenemos a nuestra hermosa. ¡Hola! Yo soy Ana Karen y hago a Mavis. Es una obra de teatro, pero muy, muy familiar, que para que vayan todos los chiquitines, ya volvieron a clases, pero un premio para que vayan con ganas a clases. ¿Nos puedes comentar, qué parte interpretó en la obra? Bueno, yo interpretó a la hija de Drácula, que son Mavis, este, muy sobrecategorado, que debería hacer esta vez. ¿Qué es eso de que te cuido, hijo? Lo que pasa es que Mavis no quiere que trabaje tanto en el hotel, entonces va a planear ahí un viaje sorpresa. Pero no les puedo decir a dónde, tienen que ir a ver la obra. ¡Papá! ¡Papá! ¿No se supone que es una sorpresa? ¡Una sorpresa familiar! ¡Por resto, hija! ¡No dije toda la información! Nada más dejó como una gran incógnita para que todos los chiquitines, junto con las familias, los esperamos. Dime los horarios del día. Va a ser el 26, el domingo 26, en el Auditorio Benito Juárez, con dos funciones, tres, tres, tres. Aquí la Compañía de Teatro Stage vamos a regalar boletitos. Vean este programa. La primera persona que mande un mensaje, las primeras dos personas que manden un mensaje de texto al teléfono que va a aparecer ahorita aquí en la edición, se van a ganar dos pases dobles para ir a ver Hotel Transilvania, Cortese Comunicando Fronteras y la Compañía de Teatro Stage, que es de casa, fronteriza, caridad. Vienen obras de fuera y pagan dinerales y a veces la calidad es muy baja. Apoyemos a las empresas, a los empresarios locales de esta frontera que siguen creyendo en Ciudad Juárez. Última invitación, Rafael. Así es, no se pierdan esta obra. Este domingo 26, dos funciones, tres y seis de la tarde. No se pueden perder esta obra grandiosa. Recuerden, los esperamos ahí el próximo domingo. Podemos andar también grabando. Saluden a las conductoras, Bandar Andrea, Bandar Lula, Bazar Estefania y un servidor del profe Enrique, viendo ahí a los personajes de Hotel Transilvania. Seguimos aquí en Comunicando Fronteras. Amigas, ¿Qué nos pasó esta semana? Nos asustamos y nos divertimos mucho en el Mercado Juárez, en el recorrido de mitos y leyendas. ¡Vamos a verlo! 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 Bienvenidos a un momento de que va a estar en este congreso. Este gran artista para nosotros es un verdadero orgullo, él hizo dos cosas muy importantes, llegó a mezclar el español con el inglés y dio como resultado el español inglés, que sobre todo nosotros aquí en Frontera utilizamos todo ese vocabulario. También, él hizo algo muy importante que hasta la fecha todavía muchos de ustedes, los caballeros, sobre todo en Frontera utilizan ese modo tan peculiar que él tenía. Bien, el recorrido va a constar dos partes, vamos a recorrer la planta baja y la planta alta y en ese recorrido ustedes van a ver muchas cosas que les imaginan. ¿Ok? ¿Ahora? Estamos aquí al finalizar el Tour Mitos y Leyendas en el Mercado Juárez. Tania, cuéntanos, ¿qué significó para ti este Tour? ¿Te gustó? ¿Te asustaron? A mí se me hizo muy padre porque yo ya había escuchado de un tour turístico de día, pero de noche se me hizo decir, ay, qué genial, hay que ir y dando las leyendas, pasear por la ciudad de noche, el recorrido al mercado. El recorrido al finalizar, el recorrido al final. El recorrido al final necesita más eventos asistidos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí comunicando fronteras. Estamos aquí con Ismael que acaba de tomar el Tour de Mitos y Leyendas aquí en el Mercado Juárez. ¿Te gustó? ¿Qué puedes recomendarlo? ¿Qué sintió ahí? Está muy suave. Esperemos que más gente de Ciudad Juárez venga aquí al Mercado Juárez y a visitar este tour que está suave. ¿Te asustaste o no te asustaste? Algunas, dos o tres veces sí. Aunque sea machote, la impresión, ¿verdad? De repente. Sí, sí, de repente, el factor sorpresa. Bueno, lo recomendamos ampliamente, ¿verdad? Simplemente. Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí comunicando. Politécnico de la Frontera te ofrece un bachillerato diferente con formación para el trabajo en las áreas industriales y periciales, electromecánico, máquinas, herramientas y criminología. Contamos con magníficas instalaciones y laboratorios de prácticas para cada especialidad. Dos planteles para tu comodidad. Te ofrece un bachillerato diferente con carreras técnicas profesionales en enfermería general, radiología y análisis clínicos. Contamos con magníficas instalaciones y laboratorios de prácticas para cada especialidad. Dos planteles para tu comodidad. Nuestros egresados trabajan en los mejores hospitales de México y Estados Unidos. Comunicando la música. Lula, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos al grupo juvenil Nueva Sangre. Vamos con su música. 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 Porque yo no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del brazo yo la sigo queriendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Comunicando en la cultura con el baler folclórico de Ciudad Juárez Vamos a verlo La sigo queriendo 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 La sigo queriendo